aquí continuamos en esta mañana soleada de jueves de diciembre está el teide ya blanquito por el norte y por el sur algo de nieve ha caído con esta última tormenta que no que nos visitaba bueno estamos con antolín buenos jorge del pnc en el cabildo con saida gonzález portavoz del pp en la institución insular y con francisco marrero de podemos canarias ha llegado el momento de empezar a repartir viajes y caricias así que vamos con las de antolín rápidamente antolín quien se va a meter un resbalón hoy con tu cáscara de plátano que estamos viendo bueno yo el resbalón se lo voy a doy sobre a él solo aunque puede ser para todo su equipo que sí porque la verdad que espero que el resbalón no se haga daño pero si le dé el golpito para corregir su actitud no se ha sido mentira tras mentira mentira que lo que los inmigrantes no están haciendo 72 horas bien hemos visto con algunas estado más de un mes mentira que si europa no permitía la derivación a otras y se ha visto que es un tema de desde el estado ha sido un tema de gobierno de españa que no ha querido que no que no ha tenido el mínimo interés en ser solidario en ayudar a esta gente han sido racistas con el trato que se le ha dado a estas personas y a los canarios que estamos sufriendo digamos ya bastante con lo que tenemos y después lo que es imperdonable o sea ha desacreditado al presidente del gobierno canarias de su partido cuando se hartó de decir a vito torres que iba a ir a marruecos con con marlasca para hablar con tal para el problema de esto lo dijo le rogó se vio como le imploró para ir y el día antes dice que no que él no puede y que no está digamos que ha sido una tras otra digamos el desprecio que ha tenido este este ministro con canarias con su gente con estos inmigrantes que lo único que buscan es llegar a europa para tener un futuro mejor como como buscamos todo y con el presidente de todos de todos los canarios creo que ya ha sido también ha sido digamos en la cota como el vaso y sigue y sigue negando las derivaciones yo creo que yo lo que le pido si le sirve de algo la cáscara de plátano es que reflexione y que trate a los canarios si considera que los canarios somos españoles como el resto que nos trate por igual ahí va la cáscara de plátano para el ministro marlasca de antolín buenos jorge antolín danos de tu caricia día quien le das una alabanza esta semana quien le daba un aguacate de oro que estamos viendo bueno dentro del paquete yo lo hago esta semana en esta fecha por un sector y por unos productos nuestros del campo del mar de nuestros productos agrarios ganaderos y pesqueros que tan mal lo han pasado los famosos productos de kilómetros de nuestro ser el producto local como queramos llamarlos y yo creo que en esta fecha yo lo que pido es que todos hagamos a esta fecha y siempre pero en esta fecha que todos somos propensos a comprar y nos maravillamos por por esos productos que vienen de fuera que parece que son mejores el marisco no sé dónde el bistec de no sé qué que aquí hay hay productos de la misma calidad que lo viene de fuera que consumamos lo nuestro nuestra 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 verdura nuestra carne nuestro pescado nuestros gofios nuestras mieles nuestros vinos que brindemos con otros vinos con nuestra nuestra sidra que nuestras mieles yo creo que que tenemos que hacer un esfuerzo y no mirar tanto el precio sino mirar la calidad cuando yo creo que vale la pena pagar un euro más o dos euros más por una botella de buen vino por una buena miel por un buen producto estamos ayudándonos a nosotros a nuestra gente a nuestro medio ambiente y yo creo que esos son los pasos que tenemos que dar para que ese cambio en nuestra en nuestra forma de ser de nuestra economía de nuestra forma de vivir tenga tenga reflejo y realmente se anime la gente a explorar otras actividades y comparto lo que delante francisco dio que podamos llegar a diversificar algo más la economía canaria y no sea tan dependiente de un solo sector sino aunque el turismo siga teniendo un peso importante porque lo va a seguir teniendo porque además tenemos que aprovechar nuestro clima nuestro 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 entorno haya otros sectores que también tengan una cierta capacidad de ayudar a sobrevivir a esta crisis bueno antolín buenos jorge muchas gracias por estar con nosotros en una ocasión más aquí en el canal 10 televisión en la tertulia se queda ahí ese mensaje esperamos verte pronto por aquí vale muchas gracias a ustedes encantado y si nos vemos felices fiestas y insisto consumamos nuestro exacto bueno antolín muchas gracias pedimos ahora cáscara de plátano rastrillazo y caricia y aguacate de oro a francisco barrero de podemos canarias francisco a quien le vamos a poner una cáscara de plátano delante esta semana que estamos viendo la cáscara de plátano va para el cabildo tenerife concretado en el área de gestión del medio natural en relación con el tema que comentaba saida hace un momento sobre sobre la encomienda de gestión que finalizó la encomienda de gestión del servicio de apoyo a la vigilancia y uso público en el parque nacional del teide que se había realizado a la empresa pública traxa han quedado en la calle algunos algunos trabajadores y el cabildo la verdad que desde hacía muchos meses conocía esta esta situación que se podría dar y no ha tenido en cuenta criterios tan importantes como la calidad y la eficiencia del servicio tenidas prestados hasta ahora ni tampoco la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales de estas personas no simplemente se ha ido un criterio puramente monetarista y en base a ese criterio puramente económico ha finalizado esa esa encomienda de gestión en una en una en una adjudicar la mayor oferta a la baja de gesto entonces al final se ha descartado la oferta de la empresa que venía prestando el servicio porque no era la más baja pero únicamente se ha tenido en cuenta ese criterio el económico y en realidad las administraciones públicas deberían tener en cuenta el criterio de la no sólo la rentabilidad monetaria sino rentabilidad social la mejor relación calidad-precio como dice la ley de contratos del sector público sino además queda un poco mal que una institución pública racanee permítanme la expresión cuando subcontrata servicios porque si no entonces lo lógico es que esos servicios estén directamente en manos del cabildo de la institución que sea y de esa manera habría una garantía para todos esos trabajadores no sólo es una un mal ejemplo que la administración pública precarice sino que además está mirando hacia otro lado otra parte de la propuesta que presentamos nosotros que es que ese servicio se asuma de forma directa por el cabildo prestado por plantilla de la propia corporación sí bueno que a lo mejor sería hasta los propios trabajadores de traxa que son los únicos que conocen al final el trabajo y de una manera o de otra van a seguir siendo los mismos se tendría que hacer atrás de un proceso de publicidad y concurrencia conforme marca la ley pero sí con cargada y tendrían que haber porque ganarían puntos etcétera no posiblemente pero pero lo que está claro es que la idea principal es que debiese un servicio prestado con carácter habitual y permanente en el futuro y si ese subcontrata pues que sea con las condiciones adecuadas perfecto francisco danos tu aguacate de oro a quien le damos una caricia desde canal 10 televisión esta semana de su parte el aguacate para las asociaciones animalistas que han presentado una iniciativa ante el parlamento de canarias relativa a la creación de un instituto que garantice la protección de los animales más allá de la medida concreta de proponer la creación o no de un organismo el aguacate va para 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 ese ánimo de proteger a los animales como como en el programa electoral tenía unidos unidas podemos las elecciones de las elecciones últimas generales y así se ha creado una dirección general de protección de los animales y está en camino una primera ley estatal en ese sentido hay muchas medidas que tiene unidas podemos para para la defensa de los animales las asociaciones animalistas toda la vida han dicho que hay que endurecer las leyes de maltrato animal de tenencia de animales etcétera etcétera sí porque al final todo el mundo se va de rositas con esto si endurecer el código penal en cuanto al maltrato animal no dar ayudas públicas a tauromaquia en prever a los animales en el código civil como animales sintientes para que en situaciones de crisis como de protección de determinadas personas no haya separación con el animal o claro legalmente son objetos en este momento realmente legalmente no son claro no habría que considerar los seres son considerados bienes claro y un embargo el animal también es embargado como como un bien más entonces se producen muchas situaciones desajustes de en la realidad que se deberían corregir muy bien pues ahí queda queda dado ese aguacate de uno para todos aquellos que al final de una manera o de otra defienden los derechos de de los animales no que bueno que son seres de este mundo también no muy bien gracias francisco por estar con nosotros le toca el turno de poner una de lanzar una cáscara y ahí delante por si la pisa alguien saida quien se le da intención con esa cáscara pues bueno según se ve en pantalla he mandado dos dos ejemplos no uno de los datos del paro como va subiendo los datos bueno mi cáscara evidentemente para el gobierno de españa y la gestión que se está haciendo de esta crisis que ya se empezaba a ver antes de la propia crisis del coronavirus y bueno pues lo que estamos viendo es por una parte unos datos del paro que empezaron a crecer desde el año 2018 donde la culpabilidad no era del coronavirus sino bueno pues de la gestión que se estaba haciendo económica del país y los datos de la ocde que bueno pues ponen ponen de manifiesto que españa es el país que mayor pérdida de producto interior bruto ha tenido y la caída española es de una lista de países inmensa somos desgraciadamente los que peor estamos volvemos a ser un país a precio de saldo volvemos a ser un país económicamente hundido y bueno pues un país económicamente hundido que no toma las medidas adecuadas para salir de una crisis en la que está hundido y utiliza el gasto público el incremento de políticas de subvencionistas en lugar de subvencionar para generar dinero pues al final esa misma política fue las que vivimos en el 2012 que llevaron a la cerca de que nos tuviera que rescatar europa lo peor de todo es que bueno las mismas políticos o la misma ideología que metió la pata en el 2012 en la crisis económica del 2011 de 2012 bueno pues nos está llevando otra vez a la misma situación entonces bueno pues no no se aprende volvemos otra vez al mismo círculo y todos pensamos que podemos gastar indefinidamente y que el dinero bueno pues es de todos y crece y crecen los árboles no la realidad es que no es así y luego cuando ya te encuentras díganme de qué árbol que yo planto unos cuantos son las imágenes que estamos viendo y desgraciadamente a dónde vamos encaminados otra vez y mi aguacate de oro va dirigido a todas aquellas asociaciones empresas y entidades que con la llegada de los reyes y con los problemas que está generando de cercanía y poder trasladar los objetos a para que los niños reciban sus reyes este año pues bueno han ideado sistemas nuevos para que realmente bueno pues los reyes tengan la ayuda de aquellas personas que puedan colaborar para que ningún niño estos reyes se quede sin un regalo y entonces están utilizando sistemas como de apadrinamiento sistemas de llevar los juguetes a determinadas zonas para que luego los reyes puedan recogerlos y trasladárselo a los niños bueno pues todos estos sistemas felicidades felicitaciones por seguir apoyando a los que más lo necesitan y de manera innovadora hay un tejido de voluntariado en esta isla tremendo que es poco visible pero es verdad que hay que hacerle un reconocimiento tremendo siempre que se pueda que nos acordamos nos acordamos pocos porque tienen una labor silenciosa pero fundamental para muchas muchas personas en esta isla y en el y en el archipiélago bueno nos quedamos con varios temas sin tocar que son por ejemplo la crisis migratoria hemos conocido que ha sido cerrado ya arguineguín pero se ha abierto barranco seco en la isla de gran canaria se nos queda también que torres nos hace ángel víctor torres nos asegura que está habiendo traslados en materia de crisis migratoria a la península pero el ministro del interior mar lasca no confirma ni da datos ni nos da cifras ni nada de nada con respecto a la crisis migratoria se nos queda en el tintero que vuelven las cumbres españa marruecos que esto entendemos que es súper importante con la situación que tenemos sobre todo aquí en el archipiélago y todo el episodio de la anexión de las aguas y el conflicto en el sáhara cierto que bueno que hay muchos actores implicados y y es más complicado de entender de lo que pueda de lo que pueda aparecer no yo creo que ahí eeuu también siempre ha hecho un poco de filtro y en este momento hay un cambio de gobierno allí toda la historia y vemos cómo cómo se mueven cómo se mueven las cosas y se nos quedaban también las auditorías del cabildo en sanadú radio tenerife estamos muy pendientes de este asunto en despierta tenerife en el programa mañanero de xrt llevamos unos cuantos días intentando cerrar una entrevista porque claro desde el gobierno insular nos han mandado nota de prensa sobre este asunto que lo que queremos es contarlo escucharlo de la propia voz por ejemplo de la vicepresidenta de berta ahí lo dejamos nosotros seguiremos en el empeño para poder contárselo a todos ustedes a ustedes dos que antolín se nos ha tenido que ir yo les agradezco infinitamente que se hayan dado un saltito por aquí que nos hayan dado su tiempo en esta mañana de jueves en la que grabamos en nuestra casa del norte y que espero verlos muy pronto es les parece bueno pues muchas gracias a ustedes y a ustedes les recuerdo que eso que por las mañanas en xrt hacemos un programita despierta tenerife que es un programita muy chachi sintonicen ahí la 103.6 en el sur o entren en la web de sanadú radio tenerife y cada mañana pueden estar informados además de toda la programación que la radio hacemos y que esta casa y la radio pertenecen a un grupo empresarial que se llama sanadú y que tenemos un centro hípico y de ocio estupendo en arona en el que hay ustedes pueden ir a comer a un precio estupendo y con todas las medidas de seguridad e incluso a darse un paseíto a caballo por cinco euros el ratito así que está está muy bien y podemos ir con los niños es un espacio abierto y grande o sea que tenemos las medidas de seguridad y por supuesto continúen conectados a canal 10 televisión el próximo jueves en principio volvemos a esta sintonía chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.